Con un hombro cubierto y... Basta un poco de música, basta una melodía, ánima mía, tutto si salverà... Si queremos seguir haciendo música italiana, no podemos evitarlo. No podemos dejar de nombrar al señor Domenico Moduño. Quien hasta ahora no había grabado ningún tema de él, porque en realidad lo se estaba eligiendo. Hasta que me convencí por uno, que ya les voy a decir de qué se trata. Domenico Moduño, nacido en Bari en 1928 y fallecido en 1994, relativamente joven. Quien se presentó, se presentaba muy seguido en el Festival de San Remo. Y en una oportunidad, él no se consideraba un gran cantante, ni mucho menos. Y en una oportunidad, en un festival de San Remo, se encontró con la otra parte, que era la perfección de la canción, que era el señor Claudio Vilda, quien dijo, si este canta, yo no canto. Claro, pero con el pasar del tiempo, el señor Claudio Vilda terminó haciendo los temas de Domenico Moduño. Cosas que pasan, anécdotas, ¿no? Al señor Domenico Moduño se le debe muchísimo por la obra que compuso, que creó. Tiene clases como Volare, El Viejo Frack, El Profesor de Violín. Y este tema que yo le voy a hacer ahora, nacido en 1959. Chau, chau, bambina. O piove. Este tema, a mí me atrapó por una frase. En una parte de la canción, dice, ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tiembla en tu cara? ¿Es lluvia o llanto? Claro, una cosa es traducirlo al catedrón, otra cosa es decirlo en su idioma original, que parece más profundo. Entonces yo elegí este tema para hacer hoy. Piove. Chau, chau, bambina. El señor Domenico Moduño, también era un poco aferrado a la política, llegó a ser diputado, ¿no? Nacional, pero la pasión de él era la música. Quien dijo, cuando yo me muera, quiero que me pongan como fondo musical Volare. Y así fue. Bueno, vamos a hacer el tema que hoy nos toca. Chau, chau, bambina del señor, señorazo, Domenico Moduño. Domenico, gracias por tu hora. Nunca vas a morir. Vamos. Mille violines sonati dal vento Tutti i colori dell'arco valeno Vanno a fermare una pioggia d'argento Ma piove, piove Su nuestro amor Ciao, ciao, bambina Un bacio ancora E poi per sempre Ti perderò Come una fiaba L'amore passa C'era una volta Poi non c'è più Cos'è che trema Sul tuo visino E pioggia o pianto Dimmi cos'è Dimmi cos'è Vorrei trovare Parole nuove Ma piove, piove Sul nostro amor Ma piove, piove Gracias por ver el video. Ciao, ciao, bambina, non ti voglio stare, non posso dirti, rimani ancora. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Dejemos que el tiempo nos brinde momentos, sin nada planear, sin nada pensar. Siguiendo caminos, sin fijar destino, guiando el delirio, una mano de Dios. Vamos a buscar la fortuna, tras el manto de bruma.